Este vídeo va enfocado a aquella gente que quiera exprimir mucho más su Nintendo Switch Y es que a lo largo de todo mi canal has visto un montón de vídeos de cosas, trucos, secretos que puedes hacer con vuestra consola Ahora os traigo otra cosa muy interesante que solamente a más de uno le va a interesar Y es que a día de hoy casi todo el mundo tiene un celular en su bolsillo Donde también, aparte de hacer llamadas, hablar por WhatsApp con tus colegas, podéis jugar a videojuegos Sí, exacto No sé qué nos separará el futuro, pero sin embargo todo enfoca a que la tendencia será el jugar en dispositivos móviles Por lo tanto, ¿las consolas portátiles terminarán desapareciendo? Porque al final esa función también lo harán los móviles ¿Las empresas como Nintendo, por ejemplo, dejarán de crear hardware para solamente dedicarse a hacer software? No sé qué opináis, amigos Una cosa es lo que no nos gustaría y otra cosa es lo que al final cabe pasando Yo a día de hoy prefiero jugar en una consola portátiles como es la Nintendo Switch en vez de un móvil Sin embargo, a veces hay juegos que únicamente están en dispositivos móviles Como por ejemplo, estoy jugando muchísimo al Sneaky Sasquatch en mi iPhone, exacto Y diréis, bueno Ray, dinos qué tiene que ver esto con la Nintendo Switch Pues que ahora, los que tengan la Nintendo Switch, amigos míos, y unos Joy-Cons Es decir, la Switch Lite no Pero quien tenga unos Joy-Cons podrá conectarlos y vincularlos a su propio móvil Y jugar así como si fuera una Nintendo Switch Y es que ahora son compatibles 100% Y oficialmente Ray, cuéntanos cómo hacemos esto, cómo jugamos con los Joy-Cons a nuestro móvil Pues a esto ven, amigos míos, así que todo el mundo a darle un fuerte like en este vídeo Si cree que le puede ayudar Y por supuesto, os suscribís Si todavía no lo estáis Y si conocéis a algún amigo que tenga un iPhone, por ejemplo Dile, oye, mira, el compa Ray te enseña cómo usar tus Joy-Cons como mando Para jugar aquellos juegos favoritos que estés jugando en el iPhone ¿Vale? Creo que en Android ya se puede hacer, ya de siempre Pero en iPhone ahora, oficialmente Sí que es cierto que en el mercado existen muchos controles para poder jugar en el móvil Pero chicos, estos controles, muchos de ellos valen pasta Y bastante de más, ¿eh? Algunos valen 140 euros Chicos, si tienes una Nintendo Switch No te dejes tanta pasta Ya lo tienes invertido Así que cojo los Joy-Cons y conéctalos a tu iPhone Y disfruta de todos los juegos En mi canal ya visteis unos controles muy útiles Y bastante cómodos para jugar en el móvil Y jugar a juegos de PlayStation 5 remotamente Así que si queréis verlo, lo podéis ir a ver en mi canal ¿Vale? Pero en este vídeo no hará falta que adquiráis esto Para poder jugar en el móvil Simplemente aquella gente que haya comprado ya una Nintendo Switch Ya tiene unos Joy-Cons bien simpáticos Para conectar y jugar a todos los juegos Y además, de forma oficial, amigos ¿Ok? Voy a contaros un poquito cómo se vincula esto Y cómo funciona Y si realmente vale o no esta experiencia de conectar los Joy-Cons Quizás es incómodo Pero bueno, vamos a verlo ahora, chicos Aquí tenemos a Sneaky Sasquatch Que por cierto, algunos diréis Ostras, Sneaky Sasquatch Quiero verte jugar a este juego Júgalo, júgalo Oye, no lo sabéis enterrado Pero tengo un canal secundario En el cual subo series de videojuegos Y ahí está la serie de Sneaky Sasquatch Hay un montón ya de episodios Y además subiendo más episodios Por ejemplo, de Luigi's Mansion Y más episodios que habrán de otros juegos Así que ahí tenéis un canal específico Para ver series de gameplays Por el compás Ray Bacon Y luego ya si quieres ver Pues juegos gameplays con retos También tienes Ray Bacon Games Jugando un poquito a StumbleGuys Así que bueno, amigos Lo tenéis todo ahí Let's go Lo que haremos ahora Será dirigirnos A los propios ajustes del Bluetooth Agarramos uno de los Joy-Cons Pulsamos aquí Lo mantenemos Y ahora veréis cómo lo vinculamos Y aquí, atención Ya aparece el Joy-Con izquierdo Lo conectamos Atención, ahí está vinculado Vamos a por el otro, ¿verdad? Igualmente Lo veis un poco oscuro Porque veis la pantalla, ¿eh? Mantenemos pulsado Cuando se ilumine Es el LED así Que parpadea y sube y baja Es que está ya buscando Uy, hasta aquí ya Y hasta aquí lo vinculamos Segundo Joy-Con Atención Vinculado Ahora, chicos Y así nos vamos a Sneaky Sasquatch Ya podremos jugar ¿Lo veis? Y manejamos el control Con los Joy-Cons Ahí estoy Mirad una serie, ¿vale? Pero bueno Que seguimos un poquito, ¿vale? ¡Míralo! Me quedan dos piezas Dos trozos del mapa Para conseguir el tesoro Por fin Eh Se han quedado un poquito, ¿eh? Por eso Y esta tengo que pagar Para desbloquear el camino Hola, amigo Hola, señor Pato ¿Cómo estás? Ahí está Muchas gracias por el atajo Ya puedo agarrar el coche ¿Eh? Que es el primer coche que compré Que no cobre demasiado, ¿eh? Pero bueno Y nos vamos Si queréis Vamos a dar una vuelta Con el coche Si alguien Ha jugado a este juego mucho Y tiene consejos Para darme Que me lo escriba En los comentarios Pero eso sí Ir a ver la serie Para que os entres un poquito Por dónde voy Y qué falta Y todo eso, ¿vale? Si alguien me puede decir Cómo conseguir Mucho, mucho, mucho dinero Porque de comprar un coche nuevo Porque esto no tira muy bien ¿Vale? Va poco lento Señor, cuidado Los botones de aquí Por ejemplo El botón del menú Home Te vas a los logos A tu perfil Y todo ¿Vale? Con el menú Home Vamos para atrás Lo quitamos Con el botón más Por ejemplo Nos vamos al menú ¿Ok? Y con el botón menos También al menú Al final Los controles de los móviles Son básicos No requieren tantos botones Pero bueno, mira Con Joy-Cons Podemos jugar bien Y con 0 input lag O sea Muy bien Muy bien Muy bien La pregunta ahora Que muchos os haréis Será Ray ¿Puede funcionar esto Con un mando pro controller? Pues la verdad Es que no lo sé Vamos a verlo ahora Lo comprobamos aquí Y luego vemos Si funciona o no Como siempre Para intentar Vincularlo Pulsamos el botón Desde aquí Lo mantenemos Y a la que se entienda La lucecita Así Mira Está aquí Está aquí Está aquí Lo vinculamos Atención Lo tenemos ya vinculado En principio Vamos a ver Si es compatible o no Si Efectivamente Es compatible Si señor Genial Oh yeah Alright También es compatible Mando pro controller Que bien Oye Oye Podéis montar Vuestro propio setup En casa En modo sobre mesa Con el móvil Efectivamente Podéis coger un soporte Que tengáis por casa Estos son los más básicos Vale Que es todo plástico Ya está No tiene mucho secreto Vale Pero con esto Ya podéis apoyar Una Nintendo Switch Y además Claro es que es un accesorio De Nintendo Switch Lo puedes aprovechar también Para el iPhone O cualquier dispositivo móvil También Colocáis aquí el móvil Vale Y ya podéis jugar Tranquilamente En vuestra casa Habitación O donde sea Con el mando pro controller O bien Con los joycons De Nintendo Switch Vale Como si fuera esto Una Switch Así que chicos No compréis accesorios Porque vuestra Switch Ya es suficiente También Es compatible Con el mando pro controller 2 Vale Ese tan potente Y tan pepino Que puede vincularse En cualquier dispositivo Eso sí Tienes que poner El modo móvil Aquí tienes que indicarle A qué conexión Vas a vincularlo Vale Yo en este caso Pondría IOS Pero si jugáis En Android También hay que indicarlo Tenéis vídeo dedicado A este mando Por si queréis más detalles En mi canal Así que bueno Si no lo habéis visto A ver Lo cracks Bueno Ray Y esto es todo Pues no amigos míos Porque si tenéis Un dispositivo móvil Por ejemplo Un iPhone Y una Nintendo Switch También estáis de suerte Porque Os puede salvar de un apuro Y esto chicos Ya lo he contado En algunos vídeos Pero es un secreto Que os debo recordar Siempre porque Es muy útil Chicos Supongamos que estáis jugando Tranquilamente Snicky Sasquatch Y si os agota La batería Oye Quiero jugar a este juego No quiero jugar a otro juego De la Nintendo Switch Pues ¿Por qué no utilizas La batería de la Nintendo Switch En el iPhone Para seguir jugando ¿Cómo que se puede hacer eso Ray? ¿Se puede hacer o no? Pues esperamos amigos Porque no tengo por aquí el cable Ahora vengo Simplemente cogeis Vuestra Nintendo Switch La conectáis Al USB tipo C Y esto directamente Al móvil Y ahora veréis Como puede cargarlo En caso de algún apuro ¿Veis? Ahora mismo Lo está cargando Y está conectado A la propia Nintendo Switch Así que bueno Perderemos quizás Batería en esta consola Pero la recuperaremos Para el móvil Y esto Sirve para una emergencia O bien para seguir jugando A uno dirá Ahí va No sabía este truco Pues esto es porque No seguías a Ray Bacon amigo Así que ahora Es el momento de suscribirte A este canal Y decirte por supuesto Si conocías Estos truquitos Que os he dado Para vuestro iPhone Oh Ray no tengo iPhone Bueno también sirve para Android Así que voy a verlo Yo por mi parte Me dispongo a recoger Todo esto Y a grabar Más episodios De Sneaky Sasquatch Y es por eso Que te voy a dejar Aquí abajo La serie de Sneaky Sasquatch En su canal Por si queréis también Suscribiros ¿Ok? Y seguirla Y por supuesto Darme consejos Que me hacen falta Y aquí arriba te dejo Mi canal Para que te suscribas Ahora mismo Y no te pierdas Más vídeos Ni consejos Ni secretos Ni trucos De la Nintendo Switch Porque luego Vienes tarde Porque a lo mejor Esto no lo sabías Yo lo expliqué hace años